No, 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 no. Vengan a descubrirme mi ubicación, no. ¡Fuerzas! ¡Qué caray! ¡Qué caray! No te vi, güey. Me pasé de largo, güey. Yo te llevaría como... No soy de mucha táctica. Yo me pasé, güey. Púdranse, púdranse. Me suicide. Bueno, empezar. Cambio. Ah wey, ahorita te doy wey, ahorita te voy a dar wey No, ya se suicidó No, estás ahí abajo, qué chingados, a ver, ahí me voy No, no sé, es que me pasé wey, te dije Ay, joder Ay wey, si le alcanzaron a... a activar Y si ya lo reventamos, el 10 ya fue, ah que está en el otro equipo, no? Si Si me oyen, verdad? Si Si, si, si Si wey, ahorita claro wey Ay no chingues, me falló, no mames wey, pase a un... Como... 20 centímetros wey, y que mamadas wey Yo lo vi, yo lo vi Zeta, yo lo vi, vienes cayendo Y no, 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 no ma... Ay cabrón Me volví, y que mamadas wey, que mamadas, a ver, desactiva el pinche paracaídas que me quiere volver a suicidar de puro pinche coraje Es que pasé a un ladito wey, no ma, yo acá bien, dije, le dejé de mover, dije ya quedé ahí, ya después que vi... Ay que mi error no wey, no me la creo cabrón Ay cabrón Los locos nos volaron Por eso quería que me traje, ay cabrón, nunca se cuenta con ustedes cabrón, ay... Ya que los ocupo, puras decepciones Yo después oigo con Edgar wey, a plantar P Ay wey, la cancha, la ha activado wey La alcanzaste a activar cabrón Si, si wey Y donde están los choppers ahora wey Mira el J.J. fue a jugar muro en GF3 Atención, hemos perdido la carga, cambio No, no, a ver, hay pinche coraje wey, ya estaba ahí bien puesto y tenía que suicidarme porque no me llevaron maldita munición wey El diablo Vamos Boca, vamos No puedo aparecer en ningún vehículo, que pedo con esta madre Aquí atrás hay ¿Dónde estás tú Boca? Si, bueno en la base ¿Por donde andas? Te vamos a traer Despliegue de atacante wey A ver... No, aquí está bien, en la carretera principal ¿Qué tal? Allá está atrás en Z wey ¿Cabe nuestro tanque? Ahí había hubi Hubi wey Helicóptero, ¿tú crees que con el hubi voy a llegar hasta allá a la torre wey? Ah, antes de llegar a la torre Eh, cabrón Eso no me quería bajar, no, no, no Che wey, tóta que vi No, no, no agarren las calles Boca wey, porque nos va a pasar igual que el DBM wey, por eso no me fui por ahí wey Bueno, wey por la orillita Si quieres ve wey, yo te voy a avisar hasta aquí wey, estoy ahí Tu pun chopper Acá wey, acá Acá, donde estoy disparando wey Acá wey Acá wey Acá de la C wey Agua, está ahí en los agra... Tanques ahí A ver, me voy a bajar por la ciudad esa A ver, wey, ya la podemos seguir wey Ah, el otro Ah, el otro Y luego un pendejo agarró el chopper y se lo regaló el enemigo... No, mami, cabrón No, 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 no. ¡Atención! ¡Avanzamos! ¡Cambio! Dios fue piadoso y le robé un jumbi a un cabrón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá está el aeropuerto, ¿no? Sigue de derecho, wey. Derecho, derecho, derecha. Los choppers están por acá, ¿no? No, wey. Para hacia tu izquierda, wey. De izquierda. Sigue este camino, wey. No, ¿qué iba a hacer, wey? ¿Y el Iván y Peter hizo? ¿Qué onda? Sabe, yo le puse mute porque me dejaba sordo, wey. ¡Ah, man! Ya casi se escucha bien, eh, wey. Se lo quita, espérame. Deja agarra un chopper, wey. ¿Y si está? Que, wey. ¿Por qué? Porque aquí, cuando ya ves que es como una computadora donde... ¡Tú busca un chopper, wey! Dice 60... 60 HZ, wey. ¡Hertios! La pantalla está funcionando a 60 Hz, wey. Aquí aparece, wey. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sí. Claro, sí. Este, wey. Conduce. Listo, para cambiar de lado porque lo más lo voy a soltar en cuanto me suba, wey. Ya sé, wey. Mejor esa porque no nos huele el... No nos da. Soy invisible en los choppers yo, wey. Listo. Ya. Vente, bebé, conmigo. ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! No... No alcancé a llegar. ¡Ven por mí, wey! ¡Ven por mí! ¡No! ¡No! ¡No, chiquedera! ¡Arrímate, wey! ¡Baja! ¡Bájame! ¡Ay, no entré, wey! ¡Arrímate, arrímate, para apretarle B, wey! ¡No te vayas a estampar, wey! ¡No te vayas a estampar! ¡No me vayas a cuchichear con esas madres! ¡Ah! ¡Ahí está, dale! ¡No le doy, wey! ¡Ya baja al piso, hombre! ¡Ya estoy más bajo que tú! ¡Atención! ¡La carga tiene colocada! ¡Cambio! ¡Baja poquito más, poquito más! ¡Muéltatelo! ¡Poquito más, wey! ¡Iba a chocar con las piedras, wey! ¡Dale! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ahora! ¡Estoy de tu lado izquierdo, creo, wey! ¡No! ¡De tu lado derecho estoy, wey! ¡Arrímate de ese lado, wey! ¡Gracias por repartarlo! ¡Dale, dale, dale! ¡Te falta un chingo todavía! ¡Así mantéalo estable, wey! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora arrímate! ¡Poquito para adelante, wey! ¡Pon la glatín derecha ahí, wey! ¡Ahí vas, wey! ¡Déjame suelto! ¡No, ma! ¡Ah, chinga! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Cabrón, no! ¡Che, es inútiles! ¡Cabrón! ¡El próximo, wey! ¡Que reaparezca donde yo estoy! ¡Lo voy a matar al cabrón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ay, wey! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Que! ¡Que gandalla se vio eso, wey! ¡Ya que iba a caer! ¡Pum! ¡Le termina la partida, wey! ¡Jajaja! 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 ¡No ha sido bien! ¡No ha sido bien!